Ya les contábamos acerca de este terrible caso de nueva golpiza a un cadete de la academia militar de parte de otro alumno también, pero de un curso superior. Raúl Bogarín está en el hospital militar en donde ha internado este joven. Queremos saber cuál es la última actualización de su estado de salud. ¿Cómo te va Raúl? Buen día. ¿Qué tal? Buen día Fernanda, todo el equipo de la mañana de cada día. Es así, esta persona de 20 años, cadete del segundo año, se encuentra recuperándose favorablemente. Hay que decir también que se le extrajo el vaso a raíz de la golpiza que recibió y ya está fuera de peligro, lo que nos decía el director Darío Fretes. Además mencionó que él hace una semana aproximadamente fue que recibió esta golpiza y no comunicó absolutamente a nadie y decía esto tal vez por el miedo o alguna amenaza que le hayan hecho. No comentó absolutamente nada y el lunes cuando estaba realizando su actividad de educación física, allí él se desploma, producto del dolor que ya estaba sintiendo en ese momento y se desmayó. De allí lo trajeron rápidamente al hospital militar donde lo atendieron finalmente, allí ingresó en terapia intensiva y posteriormente ya ahora está recuperándose. Pero vamos a escuchar lo que decía el director del hospital militar Darío Fretes. El estado de salud actualmente está en una evolución muy favorable, está, como le estaba diciendo acá a tu colega, favorablemente está evolucionando este paciente. El día de ayer ya fue estupado, o sea que ya no presenta, ya no tiene una intubación endotraqueal, fue retirado el tubo endotraqueal y el paciente está respirando ya por sus propios medios. Ha ayudado de una mascarilla de oxígeno a dos litros por minuto, o sea que la evolución es bastante favorable. Si todo sigue igual probablemente en el transcurso del día de hoy, de la tarde, tardecita, noche o el día de mañana probablemente ya llegue a pasar a sala de internados. El diagnóstico es un traumatismo cerrado de abdomen, traumatismo cerrado de abdomen, hemoperitoneo, por fractura grado 3-4 del vaso. ¿Se le tuvo que extraer el vaso al paciente? Se tuvo, como la fractura era de grado 3-4, esto generalmente es de resolución quirúrgica, entonces tuvo que proceder a la asplenectomía, el cual es el acto quirúrgico por el cual se extrae o se estirpa el vaso. ¿Esto qué representa, doctor, para el paciente? Y por suerte, y gracias a Dios, este no es un órgano vital, no es un órgano que le va a impedir tener una vida normal. El vaso se conoce como el cementerio de los glóbulos blancos, los glóbulos blancos, linfocitos, y se puede vivir perfectamente uno sin el vaso. Es que para darte un paralelismo es como estirpar también el apéndice, es un órgano linfoide, y puede llevar una vida totalmente normal. Ahora lo que le resta es la recuperación de tu acto quirúrgico, que le va a llevar en un promedio de 4 a 6 meses para volver a realizar actividades físicas. Pero actividad intelectual, asistir a clases, y eso yo creo que en 15, 20 días ya estaría realizando, si es que todo va bien evolucionando de la misma forma que hasta ahora. Lo que decía el director del hospital militar, Darío Fretes, con respecto a la evolución de este joven de 20 años. Y hay que decir también que el presunto agresor ya se encuentra detenido en la cárcel de Viñas Cue, donde se van los militares. A las 0 con 40 minutos llegó hasta la cárcel de Viñas Cue para estar a disposición de justicia militar. Él fue identificado como Matías Paredes, estudiante del cuarto año, quien rápidamente fue identificado y puesto a disposición de justicia militar. Y decía también el director que en 15 días aproximadamente él va a poder ir nuevamente a la Academil y en 6 meses aproximadamente podría volver a realizar actividades físicas. Claro, que no hay que olvidar y dejar de lado que esa parte física es un aspecto fundamental también de todo el trabajo de formación que ellos tienen allí como cadetes de la academia. Ahora, Raúl, ¿no llegó a personarse, a constituirse todavía en el hospital la fiscal del caso? No, todavía no llegó hasta este sitio porque ya quedó también a cargo. No sé si van a abrir otra causa porque la justicia militar es primero que intervino y por eso rápidamente la detención hasta Viñas Cue. Claro, claro. De manera preliminar hasta ayer mencionaron que de oficio por lo menos el Ministerio Público había designado ya a Sonia Sanguinés, agente del área de derechos humanos del Ministerio Público, para que haga las averiguaciones. Se enteraron ellos por los medios, no por una denuncia que haya hecho el Ministerio de Defensa o una denuncia de la víctima. Esta vez, Raúl, no sé, hay algo más que acotar desde allí y nos quedamos pendientes a tu señal, ¿sí? Y vamos a estar pendientes del Ministro de Defensa, quien dijo que iba a estar viniendo para hablar con los familiares y si los familiares también quieren conversar con nosotros acerca de esta situación por la cual está atravesando este joven de tan solo 20 años. Muy bien.